Señoras y señores, con la velia del señor rector, damos inicio a esta ceremonia de bienvenida y premiación a los ingresantes del concurso de admisión 2011. Para iniciar, debo pedir a todos que se pongan de pie para el coro las sagradas notas de nuestro himno nacional y del himno de la Universidad Nacional de Ingeniería, himnos que nos serán ofrecidos por la representación del coro de la Universidad Nacional de Ingeniería dirigido por el maestro José Carlos Santos. Comenzamos con el himno nacional. El himno de la Universidad Nacional de Ingeniería Y una característica que diferencia tal vez a nuestra universidad, de otras universidades del Perú, es que acá se tiene que comentar fuertemente la creación de conocimientos vía los trabajos de investigación. La UNI, la UNI, ciencia y tecnología al servicio del país. Y la UNI será cada vez más grande, pero por obra de todos los otros. Muchas gracias. Habiendo escuchado ya las exposiciones, vamos a proceder a llamar a los señores ingresantes, señores y señoritas, que han obtenido los primeros puestos. Los siguientes doce convocados han de recibir cada uno una computadora personal e impresora donada por el patronato de la Universidad Nacional de Ingeniería que preside el ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, representeado en este momento por el ingeniero Jorge Falla. Quisiera pedirles unas fuertes palmas a mi burnedato de la UNI para el Zenario General de la Universidad Nacional de Ingeniería y por el equipo de organización de un. A Johan Lening Espinosa Alvarado Primer puesto de ingreso directo CEPREUNI A la integridad electrónica La integridad de la integridad total por el patronato Se entrega la directora del CEPREUNI Licenciada Lourdes Calvo Edwin Cristian Illanes Cucho Estudió en el Colegio Santiago Antunes de Mayolo Del Distrito de Carabahía El ingresado a la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Susana Eliada Lorellana Palomino Estudiada en el Colegio Trips de los Olivos Ha ingresado a la Especialidad de Ingeniería Civil Representante del Patronato Va a entregarle el diploma en el segundo puesto Modalidad Original Y al señor decano Le entregará el diploma correspondiente El doctor Humberto Asmá Señor decano de la Facultad de Ciencias Kevin Omar Alvarado Vega Ha estudiado en el Colegio Alberto Obrecht de Comas Él nació el 10 de enero del año 1994 Ha ingresado a la Facultad de Ciencias En la Especialidad de Física Y es por ello que el doctor Humberto Asmá Decano de dicha facultad Ya se entrega del diploma De su material bibliográfico En compañía del representante Del Patronato de nuestra universidad Convocamos al señor Ángel Luis Correa Huatico Primer puesto PAUA Facultad de textura Irmán Especialidad Su idioma Y su premio Material bibliográfico Que ha de contribuir A su éxito académico Recibe computadora Persona impresora De Patronato Se entrega El señor decano El primero Germán Grajeta Sheila Noemí Galaza Castañeda Estudió en el Colegio de Ingeniería En Huancayo El Tango Ha ingresado A la Especialidad De Ingeniería De Petróleo y Gas Natural Y recibe Computadora personal Impresora El Patronato El primero Señor decano El primero Oscar Silva Tango Ofir Eduardo Guatuco Lozano Vale Por su realidad Su idioma Jordi Mauri Ramos Yataco Primer puesto Facultad de Tecnología Química Textil Pero también Tercer puesto En la modalidad De 12 De los alumnos Computadora personal Impresora El Patronato Bueno una herramienta más Para poder seguir progresando Y mejorar La educación Porque lamentablemente No, en la mayoría No cuenta con una computadora Tan moderna Que no se puede Y bueno Aprovecharlo Rommel Colonia Barnechea Ha estudiado En el colegio Vector De Beña Nació el 27 de noviembre Del año 1987 Y ingresado A la facultad De ingeniería Económica Recibe El saludo Del señor Rector Del señor Vicerector Del segundo Vicerector Y el decano De la facultad De economía Que se entrega De su diploma Bueno como ya Ya había mencionado Hay muchas necesidades Respecto de los alumnos Básicamente las personas Que están ingresando A la universidad De ingeniería Tienen muchas necesidades Muchas carencias Que les impide tener Un buen desenvolvimiento A nivel de De los estudios mismos Afortunadamente Gracias a A la contribución Del Patronato De la uni A la OCAT Hemos podido recibir Estos premios Que definitivamente Nos van a ser útiles Para la investigación Para hacer los trabajos Para presentar Los trabajos De forma adecuada Para manejar Datos A través del Excel O otros sistemas De base de datos Va a ser fundamental Para el desarrollo De nosotros En nuestra carrera Y llegamos nosotros Esta vez Convocando Con mucha alegría A alguien Que también recibirá Tres diplomas Se lo va a entregar El señor Rector El magistrado Eugenio Aurelio Palilla El señor Jefe Del oficinal De admisión Arquitecto Luis Onderilla Del Prado Y el decano De su facultad Que es precisamente La facultad De ingeniería Industrial Y el sistema Lo entregará el ingeniero Luis Acuña Decano de la facultad Convocamos con mucho entusiasmo Y vamos a recibirlo Con unas palmas Fortísimas Al señor Daniel Alejandro Barreto Alba Primer puesto Con círculo nacional Estadar Primer puesto Cómputo general Primer puesto Facultad En el sistema Primero puesto En todo Bueno Si verdad Es un premio Muy valioso Para mi Ya que Justo Los ingenieros De sistemas Una herramienta Principal Es la computadora Para usar Y crear proyectos Que ayuden A toda La sociedad Este regalo Que me ha dado El patronato De la uni Me va a ser muy beneficioso Para todos Los cinco años Los cuales Estudiré estudiando En esta universidad Muy prestigiosa Daniel Alejandro Barreto Alba Nació En Huacho Estudió en el Colegio Divino Corazón de Jesús De Huacho El ingresado A la facultad De ingeniería De sistemas Del señor Rector Del jefe De la OCA Y del decano De su facultad En este caso La facultad De ingeniería De sistemas La ceremonia De hoy 18 de marzo 2010 Bienvenida Y premiación Ingresantes Del concurso De emisión 2011 Señores autoridades Señor rector Díganme Que significaba Esta premiación Para los alumnos De los primeros puestos Sacadas de la UB Después de finalizar El concurso De emisión La competencia Ha sido bastante Ardua Los exámenes Son muy exigentes Entonces El día De recibimiento Que hicimos Tiene vital importancia Para poderlos acoger Para poderlos Premiar A quienes Obtuvieron Los primeros puestos Y en este tema De la premiación Es muy importante La contribución Del patronato De la Universidad Nacional de Ingeniería Presidido Por el ingeniero Benavides De la Quintana Ellos Permiten Que ciclo Tras ciclo Pueda premiarse Con una computadora Subrespectivo Simplemente Con impresora A los 12 primeros A los 12 primeros